El portavoz de la Comisión Nacional de Salud de China, Mi Feng, habló de la vigilancia de las enfermedades y la asignación de recursos. Asimismo, indicó que las enfermedades respiratorias actuales tienen causas conocidas y que no se han identificado nuevos agentes infecciosos. Las medidas incluyen la ampliación de los servicios pediátricos y de las horas de apertura de los centros médicos. El portavoz afirmó que debe haber un triaje, un tratamiento y una derivación eficaces. También animó a integrar la medicina tradicional china y a concienciar a la población y subrayó la importancia del suministro de vacunas instando a la vacunación precoz de los grupos vulnerables. Según nuestras observaciones, los casos actuales de enfermedades respiratorias agudas están causados por patógenos conocidos y ya disponemos de tratamientos eficaces para cada uno de ellos. No hay pruebas de que nuevos virus o bacterias causen nuevas enfermedades infecciosas.